El presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, destacó el apoyo tanto del gobierno federal y estatal para hacer de Tapachula una tierra de oportunidades. Esto en el marco de la puesta en marcha del programa de techo reforzado de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, en donde se dio a conocer otro apoyo que autorizó el gobernador Manuel Velasco por 30 millones de pesos para pavimentar más vialidades. En el marco del banderazo de inicio del recorrido por el levantamiento del cuestionario único de información socioeconómico del programa techo reforzado del ejercicio 2013, el alcalde Samuel Chacón Morales destacó el respaldo del mandatario estatal al poner en marcha varias obras concluidas hace algunos días. Con este programa de zonas prioritarias, Tapachula va a tener un importante apoyo para lo cual se va a realizar un barrido en todo el municipio desde la zona rural alta y baja, así como de la zona urbana para detectar las necesidades que requiere cada familia tapachulteca. El edil tapachulteco agradeció al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y al gobernador Manuel Velasco Coello por esos importantes apoyos que le están dando a los tapachultecos. Un gobernador que está trabajando por Chiapas y especialmente por nuestro municipio, que es que tanto, tanto habíamos anhelado de que realmente voltearan a ver a la costa y a Tapachula. Este programa, a través del programa de zonas prioritarias, Tapachula va a tener un importante apoyo. En donde hace dos semanas se capacitó ya toda la gente y empezarán a hacer un barrido total de todo el municipio, tanto de las comunidades rurales de la zona alta, como los de la zona baja y de la zona urbana de Tapachula. En donde este barrido vamos a poder detectar, cuál es la necesidad que requiere cada familia tapachulteca. En donde se estarán beneficiando a mucha gente con programas de techos rurales, con programas de piso firme y con más programas que, de otra manera, van a ayudar en mucho para la erradicación de la pobreza en nuestro municipio y en el Estado. En su informe, el secretario de Desarrollo Social Municipal, Carlos Orella Galvez, dijo que se cumple con el compromiso trazado en el inicio de esta administración municipal en la gestión de programas y recursos federales que pudieran beneficiar a las familias con un alto índice de marginación y vulnerabilidad. Por el propósito de contribuir el cumplimiento del objetivo de otorgar viviendas dignas a quienes más lo necesitan, mismos que se encuentran considerados dentro de los objetivos de la cruzada contra el hambre establecidos mediante al decreto del C. Presidente de la República, licenciado M. Peña Nieto, publicado el 22 de enero del 2013. Este programa dará prioridad a las personas, familias y localidades que para tales fines se terminen derivados de los recorridos realizados en zonas con alto y muy alto índice de marginación, pobreza y vulnerabilidad. Es por lo anterior que se realizará recorridos en las diferentes colonias, ejidos, cantores y fracciones de nuestro municipio en los que se aplicará un cuestionario único de información socioeconómica 2013, mediante el cual determinará la Secretaría de Desarrollo Social los beneficiarios del citado programa. Con todo esto se pretende otorgar una vida digna a quienes más lo necesitan, dotar la infraestructura básica en materia de vivienda. Para finalizar, el subdelegado federal de la sede Sol en Chiapas, José Manuel García Tolsa, en representación del delegado federal Eduardo Centeno, dijo que con este programa se arranca el análisis de identificación de zonas con alta y muy alta marginación para poder darles todos los apoyos necesarios. Informó Eduardo Sánchez.